Hola a todos, soy Luis Brea, cantante y guitarista de Luis Brea y el Miedo. Podéis encontrarme en la red en Luis Brea y el Miedo como página fan, como Luis Brea Personal, en Twitter como Luisbrea de Pum y en Instagram como Luis Brea. Y bueno, acabamos de sacar el nuevo disco, si no usted se encuentra aquí, hace muy muy poquito y podéis encontrarlo en plataformas digitales como Spotify, podéis ver vuestro nuevo vídeo del adelanto de nueva generación en YouTube y bueno, todo lo que se os ocurra de redes. Ahí estamos.